La verdad que es una situación que para nosotros es impensada, la verdad que hoy en el diario salió que la inflación es del 4% y que se calcula una inflación anual del 50%, o sea, un 30% no alcanza para nada, incluido que el año pasado ya perdimos el 15% y no se nos reconoció eso. Y con el aumento que él quiere dar, que el gobernador en este momento está pensando entregar, no sirve ni para cubrir el primer semestre y lo quiere dar en tres partes, para como una locura. No, no se puede de esta forma. ¿Cuál es la propuesta de ustedes o van a presentar alguna propuesta? No, nosotros ya habíamos presentado una propuesta hace más o menos un mes, pensamos que el 46% es un monto que es razonable, también pedimos recategorización que hace varios años que no se viene dando, de esta forma valoramos y valorizamos el trabajo del trabajador y el pase a planta permanente de los contratados que pasen a planta, lo cual no significaría una erogación ni nada por el estilo y que los becados puedan pasar a contrato. ¿Piensan a tomar algún tipo de medida de fuerza? Esto es una medida de fuerza que va a ir aumentando, cada vez se va a ir poniendo más pesado. Vamos a empezar con asamblea, asamblea en los lugares de trabajo y la última etapa va a ser la movilización. En el medio queremos creer que el gobernador va a razonar y va a poder sentarse a hablar, que es algo que no ha hecho desde el año pasado. ¿Ahora qué le dicen los afiliados recién en la asamblea? ¿Ustedes pedían más acompañamiento, que la gente se haga presente, pero UPC no se caracteriza por, por ejemplo, salir a la calle? No, la verdad que somos un gremio dialoguista, porque nosotros creemos que el diálogo es el camino hacia los consensos y el trabajo serio a largo plazo. Por ejemplo, nosotros hace muchos años venimos hablando con los ministros de Economía el blanqueamiento del sueldo y lo veníamos haciendo bien. Con esta nueva gestión se ha complicado eso. Siempre hay que pensar en largo plazo para el beneficio de los trabajadores, porque no se puede cambiar de un día para el otro. Por eso somos dialoguistas. ¿Para cuándo la nueva reunión? Vamos con el... ¿Tanto acá como con la gente del gobierno? Con la gente del gobierno, será la semana que viene ya. Y con los trabajadores, el mismo miércoles vamos a andar pabellón por pabellón y no crean que esto es todo. Tenemos que ir a UCEP, a las escuelas, a las postas, a salud... Tengo mil lugares para recorrer. ¿Qué opinión le merece lo que acordó ATSA con el gobierno? Bueno, yo ya opiné sobre eso. Me parece un error muy, muy grande el que han hecho. Se han adelantado. Pero bueno, UPC nunca habla mal de otro gremio. Está bien, en la postura de ellos creerán que es lo mejor, pero no es para nosotros para nada lo mejor.